Transfans Transfans El día de ayer nos presentó a CrossAids confirmado no cambio nada al respecto de su personalizada del robot al vehículo. El día de hoy nos presentó a Oound mejora a mi opinión solo cambio que son las cruces rojas que al parecer es un nuevo enfermero autobot que hay igual a Pichet. Y bueno que tu opinas de los nuevos personajes y cambios de modelo, si te gusto dale like y coméntanos nos vemos hasta próximo video. ¡Suscríbete al canal!